Buenas gente, pues me encuentro ahora mismo en la cárcel Eterna del Llanto. Es lo que hago esto con la llave de piedra esa, Petra o como se diga, y voy a ver qué tal el boss este. Normalmente son complicados los bosses, son muy rápidos los de las cárceles, pero bueno, como siempre digo, hay que intentarlo. Joder, me ha pillado eh. El primer toque ha sido bueno, el viejo héroe de Zamor. Toma. Vale, a distancia veo que es muy fácil, pero claro, se me ha acabado la mana, o sea que pasamos a la acción ya. ¡Hostia! Ojo, ojo, ojo. No sé qué va a hacer, pero nada bueno. ¡Oh! Creo que ha entrado en fase 2. Dios. Ahora pega hielo, ¿sabes? Casi nada. Joder. Ah, afuera ya, viejo héroe. Está muy viejo ya. Joder. Joder. Bueno, pues ya lo veis. Marca cicatrizada de Radagón. Ojo eh. Eso tiene buena pinta. Ah, pues ya lo veis el boss. Con poder sagrado a distancia. Es súper fácil. Porque le saca mucho. Luego te le acercas, le pegas cuatro toques y ya está. Me lo paso a la primera, o sea que es un boss que no requiere tampoco mucho más comentario que el que he dado ya. Pues perfecto. Hasta el siguiente boss. Muchas gracias por verme. Me. 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 Me.